¡Basta de asesinatos! ¡Basta de tortura! ¡Basta de dictadura! La década del 80, yo diría que es una época del despertar ciudadano, del despertar del pueblo, digamos, frente a un gobierno militar que había provocado mucho dolor en la sociedad chilena. La juventud de esa época, ¿cachai? Fue el gran héroe de esta pseudo vuelta a la democracia, ¿cachai? Y nosotros creíamos que podíamos hacerlo. Bueno, en realidad lo que sabemos es que fue una etapa en Chile en donde se reprimía demasiado a las personas, no se podía salir a la calle después de las nueve, había toque de queda. No existía la libertad de expresión, las distintas ideas, la gente vivía con miedo. En la primera instancia del gobierno militar o de la dictadura militar hay mucho temor en la sociedad chilena. Pero ya a partir de una crisis económica, la gente también comenzó, yo diría, a sentir en el estómago, por un lado, aparte de lo que es la represión, los efectos de este gobierno autoritario. Y la gente, sobre todo a nivel de universidades y a nivel de poblaciones, comenzó a salir a las calles. Era una, yo diría, una lucha titánica porque enfrentarse a un gobierno que lo tenía todo y los que tratábamos de oponer no teníamos prácticamente nada, solamente las ganas, ¿cierto?, de tener un país verdaderamente libre. Entre todo el año 85, que yo lo tengo muy presente. Entre el 28 y el 30 de marzo, en Chile ocurrieron seis asesinatos, incluyendo también a una mujer. Los hermanos Vergara, ¿cierto?, uno de 18 años, estudiante de tercero medio, el otro de 20 años, estudiante de historia y geografía. Fueron crímenes atroces. Tan grande fue el impacto en ese momento, que a pesar de que estábamos en dictadura, eso le va a costar el cargo al general director de Carabineros, César Mendoza Orán, a quien el presidente Allende se había referido en tan duros términos cuando se dio el golpe de Estado. Ese general Rastrero, bueno, precisamente ese general Rastrero, cierto golpista, tuvo que dejar el cargo a raíz de un caso que removió la sociedad chilena. Bueno, lo que yo sé, al menos, es que mataron y degollaron a profesores y a dos jóvenes de una comuna, por pensar diferente, por estar en contra del régimen. Bueno, eso pasó como muy juntos. Todos los desgollados, la muerte de los hermanos Vergara y de Aguirre, ¿no? Dicieron que era un enfrentamiento, después de un asalto, que después quedó demostrado que era mentira. O sea, no fue un enfrentamiento. O sea, fueron ajusticiados por cuestiones políticas. A uno lo dejaron tirar la calle, al otro lo metieron en un furgón. Estaba vivo, no estaba muerto. Y lo remataron en el furgón y después lo dieron a la calle. Ana, ¿por qué no nos relata los hechos que sucedieron el día 29 de marzo y que culminaron con el asesinato de tus dos hermanos? Bueno, por lo que nosotros sabemos, ese día mis dos hermanos andaban en 5 de abril con las rejas en un pasaje que se llama Río Quetro. Ahí quedan unos departamentos. Ellos iban caminando, los dos juntos, por un pasaje y se dieron cuenta, paró un furgón de carabinero justito a la salida del pasaje. Y por lo que suponemos, porque a Eduardo lo asesinaron primero, Rafa se dio cuenta de que escuchó balazos, digamos, y supo el tiro, que era su hermano Eduardo, de quien habían matado, de quien habían pillado, digamos. Él se devolvió a ver qué podía hacer, o a ver si era verdad, porque no lo iba a dejar solo. Y ahí mataron a mi otro hermano, Rafael, los mataron a los dos. En casi el mismo lugar estaban sus dos cuerpos. Ahí se llenó de CNI, estaba todo listo, digamos. Llegaron al tiro todos. A mí me da una indignación terrible cuando, en vez de decir el día del joven combatiente, alguna gente que ni siquiera conoce la historia, una historia muy reciente por lo demás, dice el día del joven delincuente. Y ahí se nota que todavía sigue como imponiéndose o gobernando un lado de Chile. Porque obviamente ellos siempre le van a bajar el perfil a todo lo que tenga que ver con ese tema. Como que ya pasó, que no es importante, que ya han sido 40 años. Entonces que con el paso del tiempo, al final siguen igual las cosas. Yo en realidad lo que he visto en los medios es que solo se muestra que en la conmemoración del día del joven combatiente hubo vandalismo. No se muestra la parte buena, por ejemplo, de la marcha. Solo se muestra el vandalismo. Los dictadores siempre van a asesinar gente. Eso es así. Y Pinochet no iba a ser la excepción. Me da rabia que la gente no logre entender lo que pasó. Como que, no sé, habrán quedado en un estado de shock o algo. Pero como que ya no está pasando, ya. Hay que superarlo, hay que seguir con lo que hay y conformarnos y listo. Y me da rabia porque las cosas siguen prácticamente igual. Cambió el modelo, ahora somos democracia, pero, no sé, entre comillas. Porque igual seguimos siendo individualistas, materialistas. Es la memoria inmediata la que tenemos de hace 40 años atrás. No es que pasó hace tres siglos atrás, pasó hace poquito. Y el problema es que puede repetirse. Y se repite, va a diario. Decirlo a los chiquillos de que independientemente de la carrera que ellos pretenden estudiar, siempre es importante conocer nuestro pasado, ¿cierto?, como país. Porque si tú vas a ser ingeniero, ¿cierto?, vas a ser un técnico. De todas maneras, tienes que saber en cuál mundo estás viviendo, en qué sociedad estás inserto. Cómo hemos ido construyendo, ¿cierto?, lo que hoy día tenemos. Con acierto y desacierto. Yo creo que la justicia la vamos a hacer alguna vez nosotros, el pueblo, los jóvenes y los viejos y las mujeres. Yo creo que la justicia como institución en Chile no existe, no hay justicia. Aquí la justicia, hay una justicia para los pobres y hay una justicia para los ricos. Y así va a seguir siendo, lamentablemente. Comenzar a hablar de ese tema, hacer charlas, puede ser, con personas que sufrieron las consecuencias de la dictadura. Y de a poco ir abriendo los ojos de las personas, porque ir y decirles, oye, infórmate, de verdad lo que pasó, no lo haces. Uno tiene que estar ahí, caseteando todo el rato, mostrándole las verdades, porque igual si pasan en el teléfono todo el día o ven tele todo el día, obviamente van a creer lo que dice la tele. Y les va a costar cada vez más, porque se van haciendo más cerradamente de cada vez. ¡Liberal! ¡Liberal! ¡A los presos con lucha! ¡Liberal! ¡Liberal! ¡A los presos con lucha! ¡Sompañeros prisioneros políticos! ¡Revente! ¡Sompañeros prisioneros políticos! ¡Revente! ¡Liberal! 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 ¡El las encarceló! ¡El fazismo! ¡El liberará! ¡Elapa! ¡Y como compañeros! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder! ¡Populano!